Música 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 Hola, bueno, ¿eh? Que es? Pues mis obras consisten en coger el plástico que ya no se usa el residuo y convertirlos en esculturas Música Mi figura preferida que está aquí es un Tiranosaurio Rex, que es verde que está ahí Lo cogemos Sí, sí, sí Llevo ya muchos años conmigo y me ha dado mucha alegría Música ¿Qué es esta figura? ¿Son juguetes o adornos? Son figuras decorativas, son adornos son para decorar, para ponerlo en una estantería no tanto porque el juguete el juguete tiene una normativa en el pederio, entonces yo eso para colocarlo en una estantería adornos con discapacidad con discapacidad He trabajado con personas con discapacidad en Granada, en Sevilla en varios sitios ¿A ti? Sí ¿Esas a ti? De nada, a ti ¡Ahí! No se ve a ti le voy a enseñar la guitarra arañadura Este es un cuerpo con una cinta de casete, aquí es donde escuchábamos música nosotros y estos son tubos, esto es un circuito de un electrodoméstico, muelles, se utiliza y todo, esto es otra cinta de casete y esto es un bote de mascarilla con muchos rotuladores un pulpo, es un equipo de música que se ha estropeado, entonces la gente que vive en mi barrio me lo dona y yo lo convierto en robot, porque cuando hice ese robot me imaginé esa cresta agresía a a a a a a a a a